Hola amigos, soy Marianela González y los que me conocen saben que no soy de hacer mucho ejercicio, pero esta vez lo estoy haciendo por una razón muy especial. Voy a estar acompañando a todas las mujeres con cáncer de seno, a su familia, a sus amigos, este 16 de septiembre, en la segunda edición de la Ruta por la Vida. Ya las inscripciones están abiertas, así que acompáñenos. Y recuerden, hacer ejercicio también es parte de la prevención.